Aquí hacía tiempo lo nuestro cabrón y no sé por qué Hoy como siempre pienso en nuestro amor ¿Qué será de mí si cada noche siempre hubiera rebotar? Es que yo sin ti Soy como un barco que no sabe Aquí hacía tiempo lo nuestro cabrón y no sé por qué Hoy como siempre pienso en nuestro amor ¿Qué será de mí si cada noche siempre hubiera rebotar? Es que yo sin ti Soy como un barco que no sabe Aquí hacía tiempo lo nuestro cabrón y no sé por qué Hoy como siempre pienso en nuestro amor ¿Qué será de mí si cada noche siempre hubiera rebotar? Es que yo sin ti Soy como un barco que no sabe